Los casos de violencia en el hogar tuvo un repunte importante durante los últimos meses paralelo a la situación pandémica que vive el país. Otro elemento que destacaron los expertos es que la falta de clases presenciales también afecta porque en muchos casos la violencia contra menores es expuesta por las víctimas ante los docentes. Las denuncias durante este año rondan las 2.000 en Pérez Celedón. Efectivamente la situación con la pandemia viene a presentar un detonante adicional a la situación de violencia que ya de por sí se maneja en el país y también en el cantón. Importante es tomar en cuenta que muchas de las solicitudes de medidas o también de la decisión de la persona que sufre violencia a denunciar es motivada o apoyada en docentes o en equipo médico. Y sabemos que con lo de la pandemia y que las personas menores de edad no están yendo al colegio, a las escuelas, pues los coloca una vulnerabilidad, ¿verdad? Porque no tienen ese apoyo para poder revelar lo que están sufriendo en sus hogares. Y es que el aumento de tiempo dentro del hogar es un detonante que las autoridades ven como parte del aumento de casos de violencia. Al ajudizarse más la convivencia, se dan detonantes de violencia y sale a flote lo que ya de por sí hay en esas familias. Entonces, efectivamente, sí hay un incremento, ¿verdad? En la severidad y en las denuncias. Pero más que incremento, lo que yo deseo hacer hincapié es que eso está presente. Está presente en todos los ámbitos en que se desenvuelven, en este caso, las mujeres, las personas menores de edad, personas con discapacidad, personas también de la tercera edad. Viernes, sábado y domingo siguen apareciendo como los días donde aumentan los números de violencia en el hogar en el Cantón Generaleño. Los fines de semana siempre son más los casos que entre semana. Los lunes aquí en el juzgado, ¿verdad? A veces no damos abasto con la cantidad de solicitudes que hay que llegan. No sé por qué motivo. Igual trabajamos sábados y domingos en el juzgado en disponibilidad en recibir denuncias, ya sea por medio del sistema 911, por fuerza pública o hipota, ¿verdad? Que son los medios por los cuales nosotros recibimos denuncias en el juzgado. Las personas que saben o tengan una situación de violencia pueden hacerlo por medio del 911 si es una situación de urgencia. El 911 es una vía para denunciar.